Un fin de semana diferente Guillermo para los corredores de San Jerónimo Norte, ¿no? Sí, la verdad que sí Graciela. Fuimos a la quinta fecha, a la sexta fecha al circuito de Paraná y bueno, una nueva experiencia para toda la categoría. Esta fecha estaría dentro de las del calendario, ¿no? ¿Se suprimió alguna o se agregó esta? No, no, se agregó, digamos, se fue a Paraná y la categoría no va a estar participando en esquina que era una de las posibles fechas que se podía dar. Fabián, bueno, si tendrías que elegir, ¿te gusta el circuito pavimentado? Sí, son dos cosas diferentes, sea la tierra y el pavimento, son distintos manejos, por ahí distintas puestas a punto de auto, así que son dos cosas diferentes, es lindo, yo creo que las dos cosas son lindas, por ahí lo que es en un pavimento se siente más la velocidad, más la velocidad de curva, se hacen por ahí más entretenidas las carreras porque hay más sobrepasos, pero sea la categoría creo que nació acá en la zona, así que tenemos que seguir en la zona. Ariel, muchas veces fuera de cámara hablábamos de lo lindo que podría ser o no la experiencia de correr en un circuito asfaltado, bueno, tuvieron la oportunidad, ¿qué te pareció? No, creo que yo ya había corrido con otro auto en el pavimento, con otras gomas y bueno, en esta oportunidad con el auto nuestro, la primera vez y bueno, creo que una linda experiencia, por ahí no tuvimos un fin de semana de lo que acostumbramos, pero bueno, creo que terminamos y ha sido bueno para nosotros. Nos gustaría conocer, Nicolás, la experiencia del pasado fin de semana en lo que hace a vos personalmente. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, correr en el pavimento es algo completamente diferente a lo que veníamos haciendo nosotros, la tierra por ahí no te permite hacer cosas que en el asfalto sí se pueden hacer, por ahí en la tierra cuando saliste un poco de la huella ya se complica, acá podés ir por afuera, podés frenar por afuera, la verdad que una experiencia muy muy linda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.